¿Qué es el partido con mayor número de congresistas sancionados? ¿Qué es el partido con mayor número de congresistas sancionados? ¿Qué es el partido con mayor número de congresistas sancionados? ¿Qué es el partido con mayor número de congresistas sancionados? ¿Qué es el partido con mayor número de congresistas sancionados? ¿Qué es el partido con mayor número de congresistas sancionados? Lo de los cargos no lo conozco, no tengo referencia o algún recuerdo de que alguna persona cercana a mí está en el gobierno nacional. Lo que sí puedo mencionar con claridad es que sí gestionamos recursos para diferentes municipios y a mí no me da ninguna vergüenza decir que gestione recursos para el plan de alcantarillado maestro en el municipio de Pradera, recursos para vivienda en Palmira, en Buga, en Buenaventura, que he gestionado también recursos de presupuesto nacional para vías terciarias en muchos municipios del Valle del Cauca. Porque a nosotros nos eligen para hacer las leyes, por supuesto, para representar muy bien a los colombianos vallecaucanos, pero también para atraer desarrollo al Valle del Cauca y eso lo hacemos con la interacción y con la gestión que adelantamos ante el gobierno nacional.